Subtitulado por Jnkoil Esto es como un bocino esto 2 kilómetros de eje, no? Si pero vamos a ir hasta el fondo Que hacemos? Un poco mas Un poco mas No hay cosas que se prendan. Se va haciendo caer más chiquito en el camino. Se lo termina en el camino. Casi acabo. Se va haciendo caer más. 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 Lo hicimos porque Antonio Zuleta, un lugareño reconocido en la zona, nos había pasado el dato de nuevas apariciones de ovnis y que cada vez eran más frecuentes. Quisimos ir a documentarlos. Llegamos. Todo cambió apenas arribamos al destino. Por esas casualidades de la vida nos encontramos con un docente de un terciario que da clases en Gachi. Él dijo que nos conocía desde Salta porque había visto el programa. Charla va, charla viene, le contamos sobre nuestra misión y nos pasó un dato revelador. Fue así que nuestro viaje cambió de repente y terminamos descubriendo lo que hasta entonces era inédito. Nos dijo que esperáramos, que tenía un papelito con la dirección de cómo llegar. Eran unos hombres raros, de barbas largas, de gorro, sombreros, bastón, personajes, a los que todos le tienen miedo en el pueblo, que estaría bueno que los vayamos a visitar. Le sacamos una foto al anotador y nos fuimos. Nos fuimos tras lo poco que teníamos de información. Nadie antes había hablado de pleyadianos en Salta. Aunque en el papelito le pifiaron por un par de letras, pero hablaban de pleyadianos. Se hizo de noche. Y cuando llegamos al kilómetro 4538 de la Ruta Nacional 40, entre Cachi y La Poma, nos topamos con la primera tranquera. Todo lo que sigue fue grabado en tiempo real. Nada de esto estuvo pautado. Venimos de Salta. Venimos somos de un programa de televisión, de Cablevisión. Estuvimos en Cache y nos comentaron de ustedes. Entonces queríamos venir a charlar con ustedes para charlar un poquito, ¿puede ser? Sí, por el amor de Dios. Amén, hermano, en Cristo Jesuá. ¿Quieren que pasemos? ¿Cómo quieren que hagamos? Sí, hermano, pase por el amor de Dios. ¿Vos estás invitado? ¿Estás invitado? Bendecida y abierta para ustedes. Bueno, muchas gracias. Gloria a Jesús, Señor, hermano. ¿Cómo es su nombre? Bendiga. Amén, hermano. ¿Qué lejos de Luis? La luz, la luz. La luz, no, no, déjela. Me agrada la luz. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Me agrada de la galaxia plena y de... Amén, hermano, pase por el amor. Bueno. Ya le hago una puertita. Me llamo Espinoza Gustavo Daniel Manuel, el hermanito Espinoza Gustavo Daniel Manuel. ¿Por qué hermanito? Porque así lo llamamos nosotros a todos, a todos, hermano, por parte de mi maestro y mi mesías, Jesual Cristo Nazareno. Gracias, Señor. ¿Qué tipo es una religión lo que oficien ustedes? No. Religión no, no. ¿Qué es? Yo hablaría altura de los cielos, reino de los cielos. Porque mi maestro es de ahí, del reino de los cielos, no de este mundo. Mi maestro es un extraterrestre porque él es de ahí, del reino de los cielos, no de la tierra. ¿Tu maestro es un extraterrestre? Sí, porque pertenece al reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Y vos sos un extraterrestre hecho persona? No puedo revelar eso, solamente envío mensaje en la ciudad. ¿Qué tipo de mensaje? Tipo mendigo. ¿Mendigo? Claro, con mi estampita de mi maestro. Doy a la gente. Mi nombre es Eduardo. Eduardo. Sí. Bueno, ¿Eduardo cuánto? Eduardo Ramos, ursino. Bueno, Eduardo, ¿vos de dónde sos? Bueno, es una pregunta... Soy de Necochea, originalmente. ¿Por qué es complicada la pregunta? Porque, en verdad, yo somos como viajeros y somos como habitantes del cosmos. Estoy acá, he viajado a la Antártida, estuve en Japón. Y no hay fronteras para los habitantes de este universo. O sea, hoy te encontramos acá, pero quizás en un par de años ya no te encontramos acá y te encontramos en otra parte del planeta. Claro. Sí, claro. Así funciono yo. Tengo que definir qué sos. Y soy un habitante de todo este cosmos con la autoridad también de transitarlo, como los seres de otras galaxias. Por lo tanto, soy un viajero también del tiempo. ¿Ustedes acá están regidos por leyes extraterrestres? ¿Sería así? Sí, en oración y meditación. En oración y meditación. Amén. ¿Ustedes oran y meditan para poder ver extraterrestres, para que vengan? ¿Cómo es? Para ver a ellos. Para verlos. Hablar con ellos. Entrar en astral, en sueños y revelaciones con ellos, con Dios. ¿Vos hablás con extraterrestres? En oraciones, sí. En oración. Amén. Amén. Encontrándome con gente, hablan que la mayoría somos de las Pleiades. Y gente que, bueno, a partir de... De hecho, tuve un encuentro cercano del cuarto tipo con los seres pleiadianos hace... En San Antonio de Areco, hace personalmente 40 años. ¿Cómo es eso? ¿Un encuentro? En directo, acampábamos siempre con un primo, en kilómetro 110 de la ruta 9, en el medio del campo. Empezaron a, primero, a hacer manifestaciones con luces, que son naves filidirigidas o a veces tripuladas. Y se empezaron a manifestar. ¿Se acercaban cada vez más? Uno las observa y te das cuenta que a nivel de la visión del horizonte, de repente levantas la vista y está al nivel de la altura de la luna. Y después vuelven un segundo a estar al nivel de la altura del horizonte. Entonces, obviamente, no son vehículos terrestres. ¿Y cuando se produjo el encuentro? El encuentro fue, estábamos, ahí no va nadie, en ese lugar dejábamos, eran épocas que uno no tenía conciencia ecológica, íbamos a cazar y a pescar. Estábamos una semana, dejábamos la camioneta en un tambo. Mi primo tiene 7, 8 años más que yo, yo tendría unos 12, 13, él tendría 20. Y después caminamos 3, 4 kilómetros campo adentro. Y acampábamos siempre en un lugar. A tal punto que dejábamos cosas, volvíamos a los 2, 3 meses y estaban ahí. O sea, no era transitado por nadie. Entonces, bueno, el encuentro fue, estábamos pescando a 3 de la mañana, siempre temporada de caza, mayo, junio, julio, que era la temporada que se permite la caza. Y estábamos pescando unos 300, 400 metros de la carpa. Y teníamos encendido un fuego que lo encendíamos, juntábamos, lo primero que hacíamos al llegar al sitio era, juntaron leña y encender el fuego para una semana. Entonces, fue instantáneamente, en un momento, miramos y había dos imágenes iridescentes, totalmente blancas. Primero, el primer impacto fue que nos estaban robando y teníamos las armas en las carpas, envueltas con trapos por la humedad. La primera sensación fue esa. A medida que nos fuimos acercando, teníamos linternas así, reflectores, con 8 elementos. Y en un momento, cuando estábamos a 50 metros, había uno que estaba parado, muy esbelto, y otro estaba agachado al lado del fuego. Y, bueno, encendí la linterna y automáticamente se desmaterializaba. Tienen el permiso, tienen el permiso de teletransportarse. ¿Qué es la estrella? La estrella es de siete puntas. De ahí es para las energías. La energía de Dios, de la luz. Y el círculo es para hacer oraciones, los hermanitos cósmicos de arriba. ¿Los hermanitos cósmicos son los extraterrestres? Amén. Ajá. Diferentes. Diferentes. Hay veces pasan, pero así también como pasan lo que ustedes hacen, las NASA hacen pasar, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Satélicos? Satélicos también pasan, mucho. Como también pasan los hermanitos también. ¿Puedo decir que viniendo esta noche podremos ver, verlos? Si ellos se manifiestan, sí, si no, no. Si ellos lo permiten. Si ellos lo permiten, amén. Si no, no. ¿Y se ven habitualmente? Sí, se ven. ¿Dialogan con ellos habitualmente? En oraciones, sí. En oraciones. ¿Por qué en oraciones? Siempre en oración. ¿Qué es en oración? Oración a Dios, oración a ellos, pidiendo que se manifiesten los hermanitos superiores de arriba. De la ley de arriba. Amén. ¿Y en tu caso, Eduardo, vos tenés alguna ayuda? No. ¿Se comparten acá? No. ¿Son como una familia, digamos? ¿Comparten? ¿Cómo hacen? Compartimos porque estamos... Sí, acá un pedazo de dulce de batata de medio kilo dura un mes. Yo estoy aprendiendo... Bueno, me envían a aprender y me envían también a revelarle cosas a ellos. Yo no trabajo hace 20 años. ¿A qué me dedico? Se llama precipitar abundancia. Mi billetera siempre está con dinero. ¿Precipitar abundancia? Sí, es ley. ¿Qué significa eso? Significa que lo que es la moneda de cambio es un invento terrestre. No existe. Bueno, suena fantástico. Todo esto siempre me ha revelado. No me cobran. Voy a lugares, compro cosas. Me hacen 20 veces la cuenta. Yo tengo una cuenta mental. Y no me cobran. Entonces yo me encuentro con unos chiquilines que tienen 15 años. Que son la nueva raza. Estoy un poco falto de aire porque estoy con bronquitis. Sí. Unos chiquilines me dicen. No, no tienen el permiso de cobrarte. Uno no se está robando. O voy a cargar combustible en algún lugar y los corro con la plata y no me ven. No, no tienen el permiso de cobrarte. ¿Está hecho el caminito? Está hecho el caminito. Y al fondo vemos una estrella. Sí, vemos piedra blanca y la estrella. ¿Y acá qué es lo que hacen? Acá hacemos las oraciones de mantra. Y hacemos mantra. Llamamos el mantra en OM. Y todo extraterrestre. Acrim, por ejemplo, significa amén. Acrim significa amén. Sería para que te entiendan los extraterrestres. Amén. Sería ese idioma. Amén. Amén. Sí. ¿Qué otras palabras usan en ese lenguaje? Ah. ¿Qué significaría? Ah, ellos lo saben. Ellos lo saben. ¿Hay muchas cosas, siento, que no podés contar? Exacto. Exacto. ¿Esto es un meteorito? Sí, sí. Es un fragmento, obviamente, de un meteorito. Pesa, ¿eh? Porque son aleaciones de metales. Tiene un código, según Julio, tiene un código ionumérico, que a través de la meditación, Julio lo puede ingresar. ¿Y esta especie de cadenita? Bueno, eso es gente que va llegando. ¿Qué le ponen? Por alguna causa la dejan. Cuando llegamos te encontramos en el círculo. ¿Estabas allá? No, me quedé en un lugar porque hice varios avistamientos de naves que se encienden luces muy potentes y después se achican, ahí te das cuenta que no son satélites. Me senté al resguardo del viento y después sí, vi tres satélites, pero el satélite orbita en forma recta. ¿Hace cuánto tiempo que están acá? Yo estoy hace más de dos años. Dos años. Mi esposa había desencarnado ya a la gloria de Dios en el 2009. Y mis hijos ya son grandes, mis nietos ya son grandes. Ya tienen 30, 29 años. Ya ellos viven con su familia, aparte. ¿Acá en Salta o dónde? Están dispersos. ¿Dispersos? En diferentes lugares. Sí. ¿Y vos por qué viniste acá? Porque algo, alguna fuerza superior de arriba me impulsó venir para acá porque acá encontré la paz, la tranquilidad. Cuando llegamos nos decían, sabíamos que iban a venir. Nosotros, como ustedes no tienen comunicación, no tienen teléfono. No tenemos nada de comunicación. No hay forma de que nosotros les avisemos que veníamos. ¿Cómo sabían que veníamos? No. No. Solo ellos nos avisan en oración o en voces. En voces. No. No. ¡Gracias! 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 Es muy simple. Cada vez que tengas dudas, consultas, sugerencias o reclamos relacionados con la salud, podés comunicarte con nosotros de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas y obtener siempre una rápida respuesta. Llama gratis al 0800-777-72583 o mandá un SMS o WhatsApp al 387-154-632025. También podés acercarte personalmente a la oficina de atención al usuario del Ministerio de Salud, Avenida Los Incas, Centro Cívico, Gran Burg. Estamos para atender, escuchar y responder a todos los salteños, porque juntos podemos mejorar nuestra salud. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la Provincia de Salta. Él antes no tenía nada, ahora puede comer, estar abrigado y dormir en una cama. Puede tener una atención médica y psicológica, puede vincularse con su familia, puede tener un DNI, puede tener una educación y también una pensión, jubilación o trabajo digno. En el Refugio Mi Nuevo Hogar acompañamos y asistimos a personas en situación de calle, porque toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Ciudad que crece, ciudad que avanza. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Nueva Farmacia Sindical de ADP, abierta lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Te esperamos en Santa Fe 35, Asociación Docente Provincial. En el cuidado de nuestros afiliados, ponemos el corazón. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte, trabajamos activamente con niños y jóvenes a través del programa Custodios del Agua, generando conciencia sobre el cuidado de nuestro recurso más valioso mediante visitas didácticas a las plantas y la entrega de manuales educativos. Aguas del Norte, la compañía de todos. Y aprovecha, porque hasta el 30 de octubre, comprando cualquier producto en Lescano Repuestos, con tu ticket, vas a participar de un sorteo de una máquina de coser, una máquina de broches y una tijera. Lescano Repuestos, Sarmiento 78. Sucede muchas cosas acá. Yo duermo en un cuarto, solo. Estuve todo el invierno viniendo. Acá se manifiestan un montón de entidades, entre los cuales se cuentan los ñomos. Y una noche, yo me levanto a las 4 de la mañana siempre. Me levanto a las 3 para hacer algo y no tengo las zapatillas. Y me di cuenta que alguien se las había llevado, que alguna entidad había ingresado. Apagué la luz y seguí durmiendo. Me levanto a las 4, las zapatillas estaban, pero mirando en sentido opuesto, a la cama. Yo me siento en la cama, me saco las zapatillas y me acuesto. Las zapatillas estaban hacia allá. A la mañana, cuando se levantan Gustavo y Julio, digo, ¿sabes lo que me pasó? Pasó... Me desaparecieron las zapatillas y a la hora aparecieron, pero en sentido opuesto. Y de repente encuentran un montón de objetos, de juguetes, dando vueltas por toda la zona de la casa. Entonces, Gustavo y Julio dicen, ah, te vino a visitar a alguien, que es este ser que habita en este lugar, que tiene 1600 años. ¿Y la imagen trazada que se ve de fondo? No, no, es un ser que se manifiesta cuando él quiere. Y, por supuesto, dice, te visitó y juega. Te llevó las zapatillas y te las devolvió. Tendrías, como ellos vieron todos los objetos que había de juego, y se estuvo por acá. Tendrías que devolvérselos, presentarte, me trajeron, me presentaron. Y, bueno, le hice una ofrenda. Una ofrenda de una moneda uruguaya que tenía, que hace 20 años que la tenía. Y, bueno, ahí fue la presentación oficial para poder tener la autoridad de él de transitar y poder ingresar a mi cuarto y llevarse lo que necesite. Como yo también tengo la autoridad de transitar este cosmos, no molestarlo ni que me moleste. Y ahí es como que empezó la relación y desde entonces... No sucede nada. Ustedes me vieron recién con un machete porque ando por lugares que puede haber animales. Y en Cafayate, en San Carlos, en el Manacho, camino por el monte, te encontrarás con pumas, etc. Pero, en cuanto a lo espiritual, digamos... No, obviamente un elemento terrestre ante lo espiritual o ante una manifestación no tiene ninguna... No. Así que, bueno, ¿de eso se trata? Esto, sí, que no me acordaba porque lo tomé como algo natural como cuando me encontré con los pleyadeanos. Después hubo investigaciones, después nos vinieron a ver... Y se te revela todo esto, digamos. Sí, y es que estoy en Salta hace 14 años porque me traen, tranquilamente podría estar viviendo en Japón, en Suiza, en Holanda o donde fuere. ¿Y cómo se orará? Mostrarnos para que nosotros podamos aprender. Lo que queremos es mostrar justamente que... Claro, yo les puedo mostrar las oraciones de Arcángeles. ¿Nos mostrás? ¿Cómo se utiliza la estrella? En rodillas yo. Yo en rodillas y con mi bastón, con mi palito, con mi bastón. Ahí, ¿cada uno tiene que ocupar un espacio? Sí, ustedes, cada uno, se impone de oraciones. Yo hago mis oraciones... ¿Está bien que me ponga acá? Yo puedo hablarles, sí, sí. En el medio, otro allá, otro allá, otro allá y otro ahí. No sé si alcanzan otro ahí. Ahí. ¿De rodillas? ¿De rodillas? Sí, yo estoy siempre de rodillas. Envuélveme en tu rayo iluminador para que yo sea capaz de dominarme. Enseñame a exteriorizar las ideas divinas que me vienen de Dios. Entonces, a través de esa oración y la meditación que hacemos con Julio, con la gente que llega, por supuesto telepáticamente empiezan a suceder comunicaciones, que es en la glándula piñal, el tercer ojo que todos conocemos en varias varias vertientes religiosas. Sí. El tercer ojo es donde se concentra la energía de toda la esencia del universo. Lo identifican por internet ustedes los reptilianos. ¿Rectilianos? Sí, ellos son humanos, no son de la luz. ¿Y por qué decís que ellos vienen? ¿Por qué decís que ellos van a venir para acá? Porque también vienen los malos y los buenos. ¿Pero de ellos hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hacen maldad. Son los malos. Son como animales con cola larga. ¿Son reptiles? Son reptiles. ¿Y por qué hay que tener miedo? ¿Que vienen a invadirnos? No les tengan miedo. ¿Aquí vivís vos? Acá duermo, acá vivo yo. Este es mi lugar donde duermo. Cuando duermo, entro en un sueño profundo. Mi cuerpo queda tendido acá y yo, mi ser espiritual, sale. Todos lo tenemos. Sale, sale a otro plano. ¿Por eso no sentís frío? Ahora sí siento en este momento frío. Pero cuando dormís ya no? No. Siento una calor inmensa de ellos. Pero allá tenés una casa con techo y habitaciones. ¿Por qué no dormís ahí? No, 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 no. Estamos descendiendo de uno de los lugares sagrados, que es el círculo, y después de haber pasado por la estrella. Venimos hasta acá porque estamos en el medio del camino de Cachi y La Poma. Nos tomamos el trabajo y desplazamos todos los equipos en primera persona para mostrar una realidad que no conocíamos. Los pleyadianos, así dicen llamarse, quienes son una forma de vida extraterrestre que está aquí en el planeta Tierra. Tienen forma corpórea, humana, pero en realidad nos cuentan ellos. Vienen desde otro lugar y verdaderamente revelan algunas cosas, pero otras dicen que no las pueden. Viven de una forma distinta. No tienen luz eléctrica, no trabajan, reciben algunos ingresos y comparten. Es como una familia que dicen, se formó porque el destino ya estaba así o porque son designados. Nos había llegado el dato, lo conocimos a través de diferentes relatos, y no lo podíamos creer. Hasta que llegamos acá, los pudimos encontrar después de buscarlos varios días y hablamos con ellos. Hoy se lo queríamos mostrar en primera persona. Es una situación increíble para creer o reventar, pero que ellos explican, están dispuestos a dar testimonio. Y demostrar algunas cosas que suceden en este mundo y que no se pueden creer. Esto es un símbolo para el cosmos. Es todo cuarzo. Yo no estuve cuando se diseñó. El hermano de Julio hace 30 años que vive acá. Hermano de Gustavo, perdón. Y acá es uno de los sitios donde se inicia la meditación para poder comunicarse telepáticamente con los seres que transita por el cosmos. Y bueno, a través de la concentración de mantras, etcétera, 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 bueno, se elige este lugar, pero uno lo puede hacer mientras está sentado almorzando. Por ejemplo, si uno está en meditación, yo me levanto, hago yoga, hago meditación. Pero acá es un lugar de reunión. Cuando viene la gente que llega como ustedes, se los invita a compartir parte del lugar que es sagrado. Este es un lugar que está autorizado a ser presentado a los visitantes. ¿Y por qué están acá? Porque para nosotros estamos en la más absoluta nada. Miramos alrededor y vemos solamente campo. De hecho, para llegar hicimos una travesía, una larga travesía. ¿Por qué están acá? Porque esto, esto hacemos las oraciones, porque acá yo me acerco más a Dios. Allá en la ciudad de Nú. ¿Acá estás más cerca? Con Nú. ¿De Dios y de los extraterrestres? Sí, amén. Y nosotros... Pero ahí hay diferentes extraterrestres. Hay diferentes, están los reptilianos, están los otros, los pleyadianos, que mi cristo es de ahí. Y están varios. A nosotros no nos pasó de tener este tipo de experiencias. Y nos imaginamos que cuando vean esto también, muchos van a pensar... Que sí está definitivamente loco. Está loco. Sí, sí, le partenando. Sí, está... ¿Qué se hace ante eso? No, no, bueno. No hay que... No se rinde cuentas. Se rinde cuentas al cosmos y al creador. Llamémoslo como quieran. Buda, Allah, Krishna, Jehová. Zapato, alpargata, linterna. Bueno, a ese es... A vos te tocó vivir con el testimonio de esto, digamos. Yo funciono con... Ni siquiera le tengo que explicar ni a mis hijos. De hecho, tampoco son propiedad mía a mis hijos. Son propiedad del cosmos. Claro. Y de hecho, no es que vos nos fuiste a buscar a nosotros para contarnos esta historia. Nosotros venimos hasta acá, los encontramos... Ustedes me encuentran casualmente. Yo vengo a menudo porque, evidentemente, yo termino viviendo acá. Yo me vengo a vivir acá. Esto es un lugar sagrado. Suceden cosas. ¿Cuántos años tenés, Gustavo? Yo tengo 50. 50 años. Con toda esa experiencia que cargas en tus hombros, entenderás que por ahí mucha gente que pueda estar viendo el programa no crea en esto. No. No. No, 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 no. No van a creer algo, no van a creer, otro no. ¿Y qué le dirías a aquellos que no creen y...? Que creen en su corazón. Que creen en ellos. ¿Hay formas de demostrar? Pero sí que tienen que hacer sus oraciones. Claro. No, 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 no. ¿Cuál es el sentido de hacerlo descalzo? Al ser un lugar sagrado, así como es Magikari, que es el lugar japonés, que es un lugar que entras descalzo, que los lugares sagrados, muchos en distintas religiones, entran descalzo. Estamos entrando en el círculo. Sí, es un círculo que diseñaron ellos, ¿no? Que les es revelado. ¿Hay que buscarse en algún lugar en particular? Donde gusten. Ahí hay una... ¿Se pueden sentar? Mostranos. Normalmente nos sentamos, cuando somos seis o cinco, nos sentamos acá. Y acá hacemos los avistajes después de los mantras, las meditaciones. Cada uno puede decir ingleses, franceses, japoneses, ucranianos. Los invitemos a ver, así nos sentamos. Sí, siéntense. Ocar, Juan, nos invitamos. Y ahí hay como una... Eso es un cuarzo que fue traído también desde la Patagonia. Gente que les fue revelado que debían ser llevados a un círculo y pensaron que era Cachi, pero llegaron a Cachi, son odontólogos. Uno es técnico en odontología. Y levantaron campamentos, vendieron todo, hicieron una casa rodante y se vinieron sin saber ni dónde quedaba Salta. Y los enviaron a traer ese cuarzo, que es un cuarzo puro. Estas son las descendencias. ¿Descendencia de quién? De mis hijos, mi nieto, algunos. Ah, bien. Está todo escrito el pan. Sí, esto soy yo. Esto soy yo, mensajero de Dios, simplemente. Pero el mejor mensajero de Dios son los ángeles. Los ángeles, los arcángeles. Hay millones de arcángeles, pero para ustedes, lo más importante en la tierra son siete. Lo que ya había, en la oración. ¿Cuánto tiempo podés pasar acá? Yo vengo permanentemente. Me traen. Eduardo no existe. Eduardo es... Esto es un vehículo. Ya sabemos que esto caduca. A mí me traen acá. Me llevan a la Antártida. Terminé en Japón haciendo estudios seminarios. Y así funciona. Así tuve tres hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin plan, yo arranco a la mañana y no sé dónde termino. No sé a dónde viajo. ¿Y por el tema de las experiencias, de lo otro? Eh, de los seres. Bueno, si están viendo algo, véanlo. ¿Qué es? ¿Sobre el cerro? No. ¿En dónde? ¿Se está moviendo? Sí. Apagá, vale. ¿La ves? Ah, sí, mirá. ¿Ven o no? ¿Es un satélite allá? Sí, pronto, apaga. Sí. Casi a la altura del cerro. Un poquitito más arriba. Se prende y se apaga. ¿Qué titila? Sí. Sí. Bueno. Lescano repuestos. Venta de máquinas de coser industriales y familiares. Service de todas las marcas, repuestos y accesorios. Líderes en el noroeste argentino con más de 30 años al servicio de nuestros clientes. Destacados por nuestra seriedad y responsabilidad. Además, contamos con todos los insumos. Bordadoras digitales, transfers, cortadoras manuales, industriales e hilos. Encontranos en Sarmiento 78. Sarmiento 78. De lunes a viernes, de 8.30 a 13. Y de 17 a 21 horas. También los sábados, de 9 a 13.30. Lescano repuestos. Lo que tu máquina necesita. Nuestra prioridad es atenderte para cuidar siempre la salud. Por eso creamos el programa Salud Responde. Es muy simple. Cada vez que tengas dudas, consultas, sugerencias o reclamos relacionados con la salud, podés comunicarte con nosotros de lunes a viernes, entre las 8 y las 18 horas. Y obtener siempre una rápida respuesta. Llama gratis al 0800-777-72583. O mandá un SMS o WhatsApp al 387-154-63-2025. También podés acercarte personalmente a la Oficina de Atención al Usuario del Ministerio de Salud. Avenida Los Incas, Centro Cívico, Granburg. Estamos para atender, escuchar y responder a todos los salteños. Porque juntos podemos mejorar nuestra salud. El antes no tenía nada. Ahora puede comer, estar abrigado y dormir en una cama. Puede tener una atención médica y psicológica. Puede vincularse con su familia. Puede tener un DNI. Puede tener una educación y también una pensión, jubilación o trabajo digno. En el Refugio Mi Nuevo Hogar acompañamos y asistimos a personas en situación de calle. Porque toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Ciudad que crece, ciudad que avanza. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Iza. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte, trabajamos activamente con niños y jóvenes a través del programa Custodios del Agua. Generando conciencia sobre el cuidado de nuestro recurso más valioso mediante visitas didácticas a las plantas y la entrega de manuales educativos. Aguas del Norte. La compañía de todos. Y aprovecha, porque hasta el 30 de octubre comprando cualquier producto en Lescano Repuestos, con tu ticket, vas a participar de un sorteo de una máquina de coser, una máquina de broches y una tijera. Lescano Repuestos. Sarmiento 78. Este es el lugar donde vive. Es una carpa precaria. Hace muchísimo frío y eso que hoy fue un lindo día en Cachi. Hizo bastante calor, salvo en la cuesta del Obispo donde pudimos ver, no se veía absolutamente nada. Hace muchísimo frío. Nosotros con buzos, remeras, camisetas, camperas, sentimos fríos. Gustavo, sin embargo, está con sandalias. Dice, ahora sentir frío, pero cuando se acuesta y duerme, ya no. Es un lugar, aunque estamos de noche, increíble. Si apagásemos las luces de las cámaras, la luna misma ilumina todo el terreno. Se ve absolutamente todo. No hace falta la luz. Y realmente así lo sienten. De hecho, tienen generadores vía paneles solares, pero no hay luces encendidas. Ustedes pueden ver, no se ve absolutamente nada. Las cámaras no llegan a tomar todo. Y ahora se está colocando una túnica que simboliza la pureza y sobre todo lo blanco. Porque según entienden, y es lo que profesan, son de los buenos. Los negros son nosotros. Y hay incluso extraterrestres malos que vienen por nosotros. Acá la gente les tiene mucho temor porque, bueno, suceden cosas, pero... ¿Le tienen miedo los vecinos? Sí, sí, todo. Sí, sí. Pero bueno, eso es un tema aparte que se encarga el universo en acomodar las cosas. Para llegar acá en la ruta preguntamos. Y me dijeron, sí, sí, llegaron ayer, ¿qué es lo que están? O sea que más o menos los conocen, saben su existencia, todo lo demás. De hecho, al ver que viene cada vez más gente a visitarlos, cada vez más gente, se dan cuenta que esto, que suceden cosas. O sea, así como llegan ustedes, la semana, hace 15 días, llegaron varias camionetas con gente y con equipamiento y se quedan. Bueno, cada uno tiene su... Mañana... Su visión. Bueno, extraterrestres en el cielo, ¿se ven todos los días? Se ven, no todos los días, cuando ellos desean manifestarse. ¿Cuándo ellos? Se ven. Incluso se inflan y se desinflan. Incluso yo agarro una linterna de eso, tengo yo una linterna de emergencia, de eso, porque me gusta la luz. Y con eso no hacemos señas, prendo y apago, y ellos prenden y apaguen, cuando ellos lo desean. La nave se infla y se desinfla. El satélite no pasa directo. ¿Y por qué acá en la zona de Cachi se ve mucho ovni? Porque acá estamos cerca, acá está el portal de ellos, se ve el portal de ellos. ¿Acá está el portal? Sí. Sí, donde ellos pueden entrar. Hay lugares que no se pueden entrar, como en la ciudad que está perversa, no se puede. No se van a ver así. Dicen que acá hay un ovni puerto. Amén. ¿Es así? Es así. ¿Y dónde está, allá en Cachi o acá? No lo puedo revelar. No lo puedo revelar. No lo puedo revelar. El mensaje es que hay algo que sucede que se llama el velo ilusorio de la realidad, que es lo que uno cree que ve y es real, que sería el laburar, el conducir un vehículo, etc. Y la gente está inmersa en más absoluta devastación interior, en la soledad, en el dolor, en la agonía, en la búsqueda permanente, a ver dónde encontrar un segundo de felicidad. Y es tan sencilla la felicidad que está al lado de la nariz. Tan natural. De hecho, fuimos diseñados para ser felices y libres. Para eso fuimos creados. Todo lo demás fue la distorsión de la raza. La raza ya fracasó. La raza aria fracasó. Se está gestando la nueva semilla. Ya están la nueva semilla y la nueva raza habitando. Y tenemos todo el tiempo... Yo me encontré con una persona después de dos años que me dijo... Vos estás buscando a tal persona, me mandó hasta acá. No sabía quién era. El mensaje es... Hermanos, la vida es tan sencilla. Y a mi hija le sacaron un pulmón cuando tenía 40 días de nacida. He transitado por los lugares más brutales de dolor. Sin embargo, siempre jamás sentí miedo ni desesperación. Y tu cuenta bancaria puede ser de mil millones de euros. Y quedar arrasado porque te falta la luz. Y no podés vivir porque te falta la luz. Bueno, nos estamos retirando después de haber pasado una noche con los hermanos pleyadeanos... ...en un lugar que es paradisíaco. Tan solo la luz de la luna nos permite observar los cerros, la meseta que llegan a tener... ...la casa y los círculos energéticos donde pasan largas horas orando. Es un lugar realmente increíble. Son, déjenme ver bien, 3 de la mañana. Hemos pasado un largo tiempo tratando de observar la presencia de los extraterrestres. No hemos podido ver naves, pero pasan cosas raras. Cámaras que se apagan, que no han permitido filmar en ciertos lugares. Informaciones que nos llevamos, pero a medias en la mayoría de los casos porque no pueden revelar todo. Son la personificación de esos seres extraterrestres y como tales, según dicen ellos, no nos pueden revelar la historia completa. Tenemos que simplemente aguardar. Personalmente me voy con ciertas incógnitas. Seguramente ustedes que observaron el programa también tendrán. Y en definitiva es que siempre caemos en creer o reventar. Gustavo, un gustazo. Igualmente, Jesucristo me lo bendiga el Maestro. Ha sido un gusto conocerte. Posición en el camino del Maestro. Así, nos cierra la puerta de su lugar. Gustavo, uno de los pleyadianos que amablemente nos abrieron la puerta hoy para mostrar algo que para la mayoría de nosotros es inédito. De esto se conoce muy poco y casi nada. Incluso están hace dos años en este lugar y para la mayoría pasan desapercibidos. Y es que no llega cualquiera a poder conocer parte de esta historia. Y nosotros tuvimos el primer dato. Vinimos siguiendo la huella y los encontramos. Una experiencia sobrenatural. Y que hay que estar en este lugar para poder vivirlo en primera persona. Que es lo que intentamos que cada uno de ustedes que miran este programa también lo puedan experimentar. Son un montón de sensaciones encontradas. Nos vamos con las estampitas que nos regala Gustavo y que es parte del regalo para rezar. Dicen que son personas pero reencarnadas en lo que es un cuerpo representando a personas de más allá. Y definitivamente es un caso excepcional que se da en el norte argentino. Y que aquí, entre Cachi y La Poma, habita a pleno. Llegamos para mostrárselos. y certificamos que no se tratan de dos locos en el medio de la nada, iluminados solo por las estrellas y la luna. En realidad, se trata de un movimiento mundial que tiene bases distribuidas por todo el planeta. Dos de ellas están aquí en Salta, una en Cafayate y otra la que terminamos descubriendo casi sin querer. Lo cierto, después de todo, es que los pleyadianos están en nuestra provincia y que no por azar se instalaron hace dos años cerca de Cachi, en Sausalito. Todo está premeditado. Nos dijeron que, así como nos estaban esperando a nosotros, sin que nosotros ni siquiera lo supiéramos, ahora estaban esperando a todo aquel que quiera ir a compartir sus conocimientos y a conocer cómo viven estos tipos de raza de extraterrestres que caminan por la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!